Mantengan los oídos de sus hijos tapados, porque sí, en primicia, está aquí, es él, con todos vosotros, ¡eso! Y al cantar se pongan trenzas, qué pena, sé que rezan por las noches, buscan gas, yo tengo poches, duros serán mis croches, contra mordofuckers, los huevos no nos toques, tenemos nuestros gotes, nos sobran cojones, improvisaciones duras, perderos en las dunas, nenes pequeños no saldrán de cunas, mucho menos de putas, solo suman chustas, yo tengo la puta hierba preparada para darle una calada, este será el final. Será tu gran cagada, compite contra mí, yo seré quien gana. Si quieres bronca, tú vente pa' acá, no puedes jugar contra el más que está, y si quieres bronca, pon el más que está, vente pa' acá, que te va a reventar. Si quieres bronca, tú vente pa' acá, no puedes jugar contra el más que está, y si quieres bronca, pon el más que está. Si quieres bronca, tú vente pa' reventar. Si habla muy mal de mí, debe ser que soy G, real desde que nací, por eso sigo aquí, reían de mi blin blin, ahora quieren brillar, se ponen a insultar porque no saben qué hablar. La gorra plana como moda es tu trola, te estorba pero mola, rapper de carambola, tu vida es una tomóloga, a mí al bingo, con muchas bolas nunca me extingo. Desde el 85, incómodo, codo con codo, lo doy todo, sudo, estilo rudo, duro, si me tengo que pegar, cierro los puños, cubro, atunto y disparo, si el tema chungo. A todos os pulo, me llaman queso porque os pulo, solo tumbo a titanes grandes sin cojones, band de rappers, se dedican a hacer cosas como las que hago en el barrio. Arder en las hogueras si no sois reales, no piséis más mi acera, la cólera me sale, no la contengo, te sacaré de la cabeza. Eres un rapero gueto, venga me mojo, y solo eres paleto, por eso toso. Si quieres bronca, tú vente pa' acá, no puedes jugar contra el más benza, y si quieres bronca, pon el más benza, vente para acá, que te va a reventar. Si quieres bronca, tú vente pa' acá, no puedes jugar contra el más benza, y si quieres bronca, pon el más benza. Si quieres bronca, tú vente pa' acá, que te va a reventar.